Dinos TV presenta Notas de Salud, traído a ustedes por Sofix Primary Health y Fidelis Care. Ahora sí, nos vamos con estos dos caballeros que estuvieron rodeados de mujeres toda la noche y ahora es el momento de ellos hablar y este es uno de mis doctores favoritos. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento y un personaje, un carisma excepcional para darnos la información y poner a mi padre en su lugar, que es otra cosa. Notas de Salud, gracias a Fidelis Care y Sofix Primary Health. Ahora nos vamos con el Dr. Rodríguez Ospina. Adelante. Dinos TV presenta Notas de Salud, traído a ustedes por Sofix Primary Health y Fidelis Care. Bueno, buenas tardes. Gracias por tenernos acá en Las Notas de Salud. Es un gusto de verte otra vez por acá, vi que estuviste ausente. Estuve enfermita, pero ya regresé, más fuerte que nunca. Y se nota, y se nota. Y bueno, ya veo por qué le van a celebrar el Día de Locuras a ustedes. Bueno, la presidenta y la vicepresidenta. Bueno, en estos momentos sí me postulo, sí, para presidenta, lo que sea, para arreglar esta nación. Hablando de locuras, pues vamos a hablar de algunas notas médicas. Tengo un compañero, somos médicos, él se graduó en la universidad donde yo estudié. El Dr. Jairo Casas, que también ha decidido hacer una especialidad en medicina alternativa natural. Y pues tenemos unas preguntas, si alguien tiene preguntas sobre la medicina natural. La medicina es muy amplia y no es solamente la medicina que nosotros manejamos rutinariamente. También hay otras alternativas y pues les he traído otro punto de vista y he decidido presentarles al Dr. Jairo Casas. Jairo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oiga, sí, me encuentro feliz y dichoso, bendito entre las mujeres. Hacía mucho tiempo que no estaba solito con tantas mujeres. Bueno, acompañada contigo, pero fantástico. Maravilloso. Mira, recordando nuestros tiempos, sí, cómo no, nosotros somos médicos cirujanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hermosos tiempos que nunca pasan. Y sí, yo dediqué a la medicina alternativa, pero me decías que... Jairo, sí, hay mucho, o sea, hay mucho paciente que siempre llega a la oficina y nos dice, doctor, yo estoy tomando estas plantas, estas hierbas, estos hierven cosas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién es la persona ideal para estas personas? Ver qué manejamos con la medicina alternativa. Claro que sí. Precisamente, mira, yo creo que la persona adecuada que debe de estar tratando a un paciente, ya sea convencional o alternativo, debe ser un médico. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, hemos hecho seis años de medicina, hemos ido por anatomía, fisiología, bioquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos el funcionamiento del cuerpo humano. Mi respeto es para las personas que hacen un curso de tres meses, seis meses, y se ponen médico naturópata. Pero es que la verdad, para ser médicos y conocer los efectos colaterales, aún de las vitaminas, de las hierbas, de los aminoácidos, no es fácil. Por eso, responsablemente, tenemos que hacerlo nosotros. Hablando de vitaminas, nosotros tuvimos una sesión la última vez que hablábamos sobre vitaminas. ¿Qué nos puedes decir? Ahora hay como un auge, como un despegue de tanta vitamina, de tanto producto. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Así es. Fíjate que hay, últimamente ha aumentado terriblemente. Es bueno recordar y saber que, por ejemplo, en Europa, en Europa, el 70, 80% de los pacientes van a la medicina alternativa. ¿Que hay muchas cosas que funcionan? Claro que sí. No podríamos decir, por ejemplo, que un sulfato de glucosamina, que un sulfato de chondroitina, que el ajo, que el calcio, que el magnesio, que la vitamina D, que la coenzima Q10, no funcionan. Claro que sí. Y en personas como yo, que llevo 25 años en la medicina alternativa, tengo precisamente todo aquello que sí trabaja y no trabaja. Fíjate que aquí en Long Island, yo tuve la alegría hace 10 años de estar haciendo el show, vine con Don Francisco. Yo era el editor médico de Don Francisco y estuvimos acá en Long Island y tenía precisamente un lugar ahí en Long Island de medicina alternativa. Porque eso es la alternativa, es darle al paciente una alternativa. No solamente la medicina convencional, sino también hacer algo alternativo que definitivamente le ayude para el beneficio de su salud. De acuerdo. Hay muchas cosas que funcionan que no necesariamente tiene que ser la medicina convencional. Remedios de las abuelitas, remedios caseros, todas esas cosas son parte. Remedios de la tía y de todo lo demás. Exacto, sí. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna... No, claro que sí. Para dolores crónicos, por ejemplo, vamos a decir así, una persona que tiene cánceres de emisión, pero tiene todavía dolores, ya sea en las piernas o... Secuelas. Secuelas, que todavía está trabajando con eso. Y la medicina tradicional, convencional, no funciona. ¿Hay alguna medicina alternativa para tratar de ayudar con esos dolores crónicos, en los calambres, en las piernas? Claro que sí, definitivamente. Y pues, gracias a Dios, tengo un sinnúmero de pacientes que están recibiendo tratamiento de cáncer y van conmigo para asunto de dolor. Uno de los que se usa mucho, y lo que usted no va a hablar, es el famoso cartílago de tiburón. La famosa uña de gato, que muchas de las personas hablan, y yo tengo mi propia etiqueta de cartílago de tiburón y de uña de gato. ¿Por qué? Porque son elementos que precisamente ayudan, porque ellos hacen un trabajo espectacular que es inhibir ciertos elementos dentro del cuerpo humano para evitar el dolor. Hay ahora, por ejemplo, para la artritis, que es una enfermedad autoinmune que no se cura, se controla, y el sulfato de glucosamina y chondroitina está haciendo maravillas. El cruméric, el curcumín, es algo fantástico que ahora mismo está ayudando increíblemente al dolor. Y entonces, si el paciente todavía está tomando, aunque el cáncer está en remisión, y está tomando medicamentos, ¿el medicamento convencional no obstruye la medicina alternativa? ¿Se pueden tomar en conjunto o tiene que ser o uno o el otro? Muy buena pregunta. Exactamente. Yo no uso mi cerebro todos los días, pero de vez en cuando lo uso. De vez en cuando lo uso. Mira, claro que sí. Una cosa es que nosotros como médicos, yo lo primero que le pregunto a un paciente que va a la consulta conmigo, una consulta alternativa, ¿qué estás tomando que te dio el doctor? Eso no me lo tocas ni me lo dejas tomar hasta que no hables con tu doctor. Me han llegado pacientes del doctor Rodríguez, me dicen, estoy tomando esto y esto, el doctor Rodríguez me lo deja quieto, y únicamente el doctor Rodríguez le va a decir, no lo tome. Esto hay un tipo de terapia muy fantástica, que es algo integral. Y eso es lo que hago yo, vamos a integrar las medicinas que le están dando, el convencional, con aquello que yo le puedo dar para una feliz y más pronta mejoría. Por acá nos pregunta Diana Torres, ¿qué es lo mejor para la lactancia? Y también quiere saber si los bebés pueden ser parte de la medicina natural. No, y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hay vitaminas que se pasan por la leche materna y no es bueno darle al niño. Generalmente pacientes que están amamantando, yo les aconsejo, háganlo 6, 9 meses, un año, que es la mejor vitamina que hay, el colostrum. Precisamente hay un producto que se llama colostrum, y ¿qué hace? Aumentar el sistema inmunológico. En todos mis pacientes inmunes les doy colostrum como primera, porque la leche materna es espectacular. Y entonces para la lactancia, para la... La pregunta es estimular la lactancia o para la lactancia. Para estimular la lactancia, gracias a poco régimen, doctor. Para estimular la lactancia, ¿qué podemos hacer? Exactamente, para estimular la lactancia, esa es la pregunta. Pues definitivamente hay que dar un multivitamínico, elementos que tengan calcio, magnesio, zinc, vitamina D y coenzima Q10. Un multivitamínico adecuado y que se debe tomar 3, 4 horas antes de amamantar el bebé. Con eso ya se ha hecho el metabolismo y no hay ningún problema. Ay, pues yo les hubiese querido saber esto cuando yo estaba amamantando, porque yo amamantarían a solamente... Nos hubiéramos comentado que había dado colostrum, que había dado colostrum. Me hubiese dado el colostrum. Oye, otra pregunta. Para mi... Y perdone que le estoy tomando... Para un paciente de diabetes, para un diabético que no escuche, no hace caso y terco como la pared, incluyendo a nuestro querido director, gracias, y a mi papá. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar con el problema de la diabetes y controlar el azúcar por con medicina alternativa? Bueno, correcto. Como primera medida yo siempre, de que sea diabético, tiene que ir a manos del médico convencional, porque con la diabetes no se juega. La diabetes puede ser tan seria como algo como diabético y morirse. Y lo otro que le digo a los hombres, sí. Y recuerden los que nos están escuchando, lo primero que hacen es perder la virginidad, no, la virilidad. Y entonces, ni fu, ni fa. Y está la esposa... El otro pierde la virginidad por otro lado. Y está la esposa quejándose. Y nuestro director riéndose. Oiga, se está quejando de que el hombre ni fu, ni fa. Esa es la primera consecuencia. Por eso, no deben de ser tercos. Tomar lo que hay en la medicina convencional, definitivamente, yo por ejemplo, tengo un producto, se llama Glucontrol. Y ahora está el famoso cinnamon, que es la canela. Y la canela ayuda al metabolismo y elimina las células grasosas. Es fantástica. Baja peso, controla el azúcar y la persona se siente mucho mejor. Y el Glucontrol tiene todo lo que va para la salud. Cuando las personas bajan peso, entonces los receptores de la insulina se vuelven un poquito más aceptables. Y la insulina, la diabetes empieza a mejorar. Oh, claro que sí. Porque en estos momentos, la de mi padre está en 9.9. Gracias. Bueno, eso es la hemoglobina A1C. A1C. Para explicarle a la gente, la hemoglobina A1C está en 9.9. Es un medidor, es un predictor de qué le va a suceder a un diabético. Queremos que esté cerquita de 6 en los diabéticos. Los que somos normales están en 5.7 o menos. Pero no queremos que suba más de 6, 7, 9. Es un poquito alto y hay que hacer... 9.9, casi 10. Dios mío. Oye, y ahora una pregunta más. Oh, saluditos a Olga Bernal, que también nos está viendo en el día de hoy. Doctor, ¿y la medicina alternativa también sirve para esto de la fertilización in vitro? Le pregunto por mí. Si eso es algo que también se puede, unas vitaminas que puedan ayudar con eso o no. Vea, que vaya a decirle que sirve y le va a hacer el milagrito, no. No, el milagrito no. Está difícil. El milagrito lo hace el marido. Sí, sí. En ese departamento, él no tiene diabetes, él no tiene ese problema de viralidad. Oígame, para obviamente tener un sistema inmunológico óptimo, es lo mejor que hay. Entonces, sí, ahora mismo está la inmunoterapia. Ustedes habrán oído sobre el cáncer. Y ahorita que lo último que se está haciendo es la inmunoterapia, inclusive en Slonkarm, en el hospital de cáncer. Están haciéndolo ahora con resultados fantásticos. Entonces, ahora hay productos que se llaman para el sistema inmunológico, que tiene sustancias que van a ir allá, de acuerdo a las células T, las células B, que es el sistema inmunológico del cuerpo, va y las alimenta. Ese sistema defensivo de la persona aumenta terriblemente, o sea que mandamos a una persona fuerte a pelear para que el vitro funcione o funcione. Ah, pues no, entonces yo por ahí me dije, Jairo, la semana que viene voy a la consulta. Exacto. Entre otras cosas, Jairo, ¿dónde es tu consulta? Hablando de... Hablando de eso, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Quieres saber dónde está? Óigame, que estoy en reverso y quiero volver a Long Island. Yo estuve en todos los boros, ahora estoy únicamente en Brooklyn, que está lejitos. En Brooklyn, Nueva York, estoy cerca del hospital Maimonides. Pero mire, cuando quieran una pregunta o algo, con mucho gusto, yo les voy a dar un teléfono que lo tengo hace... ¿Cuánto es que nos graduamos? ¿Como 37 años? Hace tres años. Hace dos años. Hace... Sí, sí, sí. No nos acordamos. No nos acordamos. Está hablando de décadas. Sí, sí, sí. El 718-435-2367. Este teléfono hace 35 años que respondo preguntas a toda hora con mucho gusto. Y si hay... Lo bueno es que tengo un equipo que, por ejemplo, aquí está. Yo tengo mi equipo terapéutico. Hay personas que yo recomiendo cuando se necesita algo. No todo se puede resolver con la alternativa. Se tiene que resolver con un médico convencional. Entonces, aquí el doctor Rodríguez ha sido... Doctor Casas, yo tengo una pregunta que me hacen muy a menudo los pacientes porque han habido sustancias o programas de... ¿Cómo se llama cuando... Niveles de... De esas pirámides, como Amway. Oh, ala, los pirámides de esquema fraudulenta. Entonces, el transfer factor, por ejemplo. Sí, 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 como eso. ¿Qué nos puede decir del famoso transfer factor que viene la gente y pregunta, doctor, esto es bueno para mí? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es eso? Explícanos, así a grandes rasgos, ¿qué es el transfer factor? El transfer factor es un producto que salió al mercado hace muchísimos años. Afortunadamente, ha dado muy buenos resultados en el paciente. Es un producto que precisamente lo que hace es ayudar al sistema inmunológico. En base al sistema inmunológico, en base a toda la hematología, trabaja, ayuda y resuelve muchísimos de los problemas internos de la persona. Y lo bueno es que la persona lo vuelve a usar. Nadie usa los productos y no le gustan. Por ejemplo, usan una vez el producto, esto me gustó, lo van a usar siempre. Entonces, el transfer factor ha tenido muchísima acogida, aunque hay desafortunadamente, en los que no trabaja. Por ejemplo, en un herpes zóster, terrible. Y no todos los productos trabajan en todo el mundo. Exactamente, exactamente. El gimnasio no trabaja conmigo, pero quizás es si fuera, quizás me trabajabas. No puedo ver, porque no voy. Para el chingo. Por acá, doctor, me hacen otra pregunta. ¿Por qué se fue tan lejos? ¿Cuándo va a poder atender en el área de Venture? Vea que, si Dios permite, vea que yo estuve, yo fui 15 años el editor médico de Don Francisco. Yo le hacía el segmento médico a él. Pero se retiró ahora el 41, está en el 47. Y ahí pues yo me retiré de él. Ahora voy a volver al aire, que yo hace unos dos años, paré 25 años de radio y televisión. Y la gente me ha llamado, y si alguno me está escuchando, mil y mil gracias. Me llaman diario para que vuelva al aire. Vamos a volver al aire y vamos a volver aquí en un programa de televisión. Pues entonces lo que podemos hacer, esto es un one-stop service. Jairo le resuelve el problema de televisión y le resuelve también el problema de radio. Beautiful, that's what I need, one-stop service. Estamos bien. Ahí tienen las dos cosas. Hacemos radio y televisión, mijo, es decir todo lo que es. Y nada menos, oye, me decimos aquí, lo natural y lo científico, la unión, que es lo importante. Y yo soy la que tiene la pregunta. No, 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 claro. Celina, ¿alguna pregunta para ti? No, no, yo siempre que vengo aquí con el doctor no tengo que decir nada, siempre me ilustra. ¿Por qué me mira? Me ilustra. Estoy muy orgullosa, creo que las medicinas ni las trajo, pero te están haciendo efecto. Así que no, si ustedes también tienen una pregunta aquí, pues háganla ahorita, ahorita que están los doctores aquí. Que esté gratis, aprovechen, aprovechen. Y recuerda el número de teléfono, una vez más, 718-435-2367. Estamos hablando con el doctor José Ospina, Rodríguez Ospina, perdón, y también con el doctor Jairo Casas. Estamos hablando de medicina convencional y medicina alternativa en la noche de hoy. Porque a veces uno tiene esa pregunta, esa duda. Yo por lo menos tenía las 7, 8 preguntas que ya hice de dudas. Porque a veces uno ve los reportajes y no se atreve por no intervenir un medicamento con el otro. Pero si uno es honesto con sus doctores, todo se puede, ¿no? Yo creo que la mayoría de los pacientes que nosotros vemos de alguna manera están tomando algún otro complemento que les han recomendado, que han visto, que ven en la televisión, que el médico natural le ha aconsejado. No es uso exclusivo de la medicina convencional que un paciente se sienta bien. Un paciente se puede sentir bien con la medicina que le va a funcionar. Y la medicina es muy amplia. En la medicina cabe la medicina natural, la medicina convencional, la acupuntura. Hay un montón de cosas que nosotros debemos de incorporar. Y como decía el doctor Jairo Casas, yo creo que el paciente está en mejor manos. En un médico que conozca toda la gama, el espectro de la medicina, que no es solamente medicina convencional. Es la medicina complementaria, que es muy importante. Y por ejemplo, lo que le digo que debe ser una persona, un médico que maneje. Por ejemplo, hay una sustancia que la habrán oído, se llama la coenzima Q10. La coenzima Q10 es un vaso dilatador periférico. Uno se lo toma, la persona lo toma y le abre las arterias. Esa persona se vuelve más inteligente. Puede pensar mejor. Para estudiar, fantástico. Y se le cae el pelo de tanto pensar. Entonces, oiga, eso no se puede hacer de que se tome, por ejemplo, con cumarín o con heparina. Si el médico las tiene en cumarín o en heparina, y yo les doy coenzima Q10, y ahí es donde entra el médico al conocimiento, no se puede. Esa persona va a tener un montón de sangrados, se va a ir a emergencia, y es un problema. No se le puede dar coenzima Q10. Y así hay unas que otras que chocan precisamente con la medicina convencional que estén tomando. Ahí es donde está la necesidad de que la persona que esté tratando la medicina familiar, sea una persona que esté bien inversa en la medicina tradicional, que sepa bastante. Si no es médico, o sea, o ganarse a médico. Exacto. Usted no puede tomarse la receta de la vecina, lo que le dieron a la vecina para usted. Usted no va a un mecánico para que le arregle el problema del internet. Usted tiene que ir a los especialistas, a las personas que sepan. ¿Por qué? Porque si no vienen repercusiones mucho más grandes. ¿Con cuántas veces no vimos eso? Ah, es que tomate esto, que eso se lo mandaron a mi primo o a mi prima. Y entonces terminamos en el hospital y de repente se va a dar explicaciones. Otra cosa, tienen que ser muy honestos con los doctores. Entre más información el doctor sepa sobre su condición o sobre su estilo de vida, más le puede ayudar, ¿no, doctores? Y acuérdense de una cosa, que nunca se puede generalizar. No hay enfermedades sino enfermos. Y yo creo que tú tienes la experiencia de muchos pacientes que has visto en tanto tiempo, de que vienen y a unos les dice uno algo para la migraña, se le da y le funciona divinamente. Ay, qué rico, qué bueno. Y de pronto llega otro, doctor, lo que me dio, no me hizo nada. No hay enfermedades sino enfermos. Somos un mundo, cada uno de nosotros somos un mundo. Hígado, riñones, cerebro, todo es distinto en cada uno de nosotros. Nos comportamos y somos felices y deprimidos. Las medicinas tienen penetración diferente en los tejidos y metabolizan diferente en el sistema y alíganos, procesos diferentes. Entonces, no todos tenemos esa misma capacidad de absorción, no nos va a funcionar igual. Entonces, es muy como a cada persona, es un complejo diferente. Dos personas con el mismo problema van a reaccionar diferente a la misma medicina. Sí, son diferentes tratamientos porque la medicina que me sirve a mí, quizás no le sigue a ella. Eso es correcto. Y hay otra cosa muy importante, es que también muchos me preguntan, y es una buena pregunta también, ¿hay factor psicológico en usar vitaminas o hay? Sí, claro que lo hay, claro que hay. Yo me estoy tomando algo para mi próstata, que se llama prostazana, mía. Bueno, yo me la tomo y sé que eso me ayuda, entonces me comporto mucho mejor porque estoy tomando mi prostazana. También me tomo la convencional que me dio el doctor Rodríguez. Me tomo las dos y me siento feliz, dichoso y la mente me está diciendo, oiga, se está cuidando, le va a ir bien. Y eso vale, eso tiene mucho valor. Y la mente, la mente es algo poderoso. Muy poderoso. Por ejemplo, alguien está hablando de algún animal, no sienten que le empieza a picar. Oh, sí, sí, está piquiendo. Y es la mente, es algo. O te están haciendo una mara ahí en la rodilla y te dicen, no mueves la rodilla y empieza. Exactamente. Oiga, y otra cosa, un tip muy bueno, un tip para todos los que nos escuchan. Ajá. Todos los días hay uno que mirarse en el espejo. Yo me viro al espejo todos los días y me dijo, ¿Y no te asustas? Más añitos, pero qué bueno estás. Bueno, yo pensé que se miraba en el espejo y se asustaba. No, no, no. Oye, muchísimas gracias de verdad a ambos, al doctor José Rodríguez, a Esfina y al doctor Jairo Casas, por hacernos reír y educarnos de la misma manera. ¿Dónde los podemos contactar? A ambos. Bueno, ya como saben, en Suffolk Primary Health, en el 170 Old Country Road en Riverhead, a los que me preguntaban por qué me fui tan lejos, no es tan lejos, es cerca de Bayshore, es a 35 minutos, el teléfono es 631-208-4460, allá los espero. El doctor Jairo Casas. Bueno, yo estoy, la dirección mía es 4507 de New Utrecht Avenue, o sea, es NW como nuevo, y luego U-T-R-E-C-H-T, New Utrecht Avenue, Brooklyn, New York, 11219. Pero siempre es el teléfono de toda la vida, 718-435-2367. Y vamos a ver si lo traemos a Long Island. ¿Cómo no? Yo me voy a venir aquí, aquí, con el doctor Rodríguez Seguro. Por aquí, oiga, por aquí nosotros tenemos licencia para jalar orejas, así que nos venimos a Long Island a jalarle las orejas. El TINUS TV presenta Notas de Salud, traído a ustedes por Sofic Primary Health y Fidelis Care.